Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jaral. Acá ya hemos entrado un poco en ambiente. Y es que el invitado del día de hoy es muy querido, la verdad. Y bien entra y ya está generando un poquito de chispa a su alrededor. Bueno, él estudió Derecho. Así es, Derecho. Dos años estudió Derecho. ¿Qué aprendió de su paso por la universidad? Bueno, aprendió a jugar póker. Él nos lo va a contar más adelante. Bueno, decidió no estudiar más Derecho y decidió estudiar Periodismo. Y se fue al Periodismo Deportivo. Él ya tenía una pasión. Una pasión por el equipo de la U, ¿cierto? Y esa pasión lo llevó a otra pasión más. A intentar colarse a un partido de la U, donde conoció a Misterio. ¿Dónde lo llevó eso? A escribir en 18 horas una obra que lo llevó a lugares insospechados. Hoy con nosotros, Aldo Villachiro. Yo quería escribir teatro. Eso es lo que me provocó hacer. Cuando estaba confundido, mientras buscaba cuál era mi vocación. Cada uno de nosotros es único. Y lo que hagamos, y el sello que le pongamos, va a hacer que eso sea absolutamente diferente a todo lo demás. Estoy durmiendo y no sé con qué. Estoy durmiendo y no sé con qué. Estoy viviendo en un gran hotel. Estoy colgado sobre la pared. Estoy bailando y no sé bailar. Si haces algo sobre lo que te gusta y sobre lo que a ti te provoca hacer, sale mejor. Así que intenta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hola, Carla. Gracias. He visto imágenes de hace 20 kilos. Porque es flaquísimo. ¡Flaquísimo! Sí, sí, sí. Tú siempre has sido flaquito. Yo pesaba, toda mi vida he pesado 60 kilos más o menos, ¿no? Sino que dejé de fumar y comencé a comer. Y ahora estoy pesando 83 kilos más o menos. Pero tú haces deporte. Sí, sí. Bueno, intento. Intento hacer deporte un poquito, aunque sea un par de veces por semana. ¿Ya? Pero ya el peso está ahí. No se pasa mucho. Bueno, los años. Sí. Los años. 43 años ya. No es mucho, estás joven. Estás joven. Estás joven. Somos de menos probos. Estás jovenísimos. Bueno, vamos a empezar. Mira, hemos hecho así una recopilación de datos desde que has empezado. Que me da risa porque tú dices que has empezado tarde, pero en realidad has hecho varias cosas, ¿sabes? En poco tiempo. En poco tiempo, sí. En poco tiempo, ¿no? Entonces, pero lo que más me llamó la atención es saber que has estudiado Derecho en la Católica. Sí. Bueno, entré a la Católica, hice dos años de Derecho. O sea, después entré a La Gozata, hice dos años de Periodismo. Después entré a la Escuela de Arte Dramático, hice dos años en la Escuela de Arte Dramático. Nunca terminé nada, en realidad. Pero cuando lo veo a distancia, con todo lo que hago ahora, todo me sirvió. O sea, todo me sirvió. O sea, me sirvió un poco la experiencia en la universidad, el hecho de hacer periodismo para el programa. Ahora trabajo con periodistas durante muchísimos años. ¿Haces prensa, en realidad? De una u otra manera, ¿haces prensa? Sí, o sea, trabajamos con la Noticia del Día también un poco. Tenemos que también, de vez en cuando, entrevistar a alguien. Entonces, todo eso nos sirvió para el programa que hacemos hoy, ¿no? Ajá. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Más. Porque hemos encontrado unas fotitos ahí. Ah, Dios mío. Vamos a compartir. Miren, qué lindura. Y eso, que esa es la foto todavía en la que no estoy tan gordo, porque era más gordo, aún de chivola. ¿Ustedes te acuerdas de esa foto? Sí, sí me acuerdo de esa foto. Sí me acuerdo de esa foto. Esa foto es en la casa, bueno, en la que nací, en Pueblo Libre, con Magdalena. Una foto con unos peluches grandazos que teníamos en la casa. Sí, sí me acuerdo. Era además una camisita celeste con unos carritos acá encostados, me acuerdo. Es la clásica camisita de barra. Sí, sí, me acuerdo clarito de esa foto. Así es. ¿Cómo eras de chiquito? Muy travieso. Muy travieso, ¿no? Sí, muy travieso. Sí, era una especie de niño problema. O sea, siempre ha sido un niño problema. No digo que ahora lo seas, pero digo, es que me da risa, porque todo el mundo piensa que Aldo Miyashiro es súper extrovertido, todo el tiempo está feliz, todo el tiempo está así, haciendo bulla, pero mira, qué linda foto. Es mi papi, pues, mi papá, sí, claro. Pero mi papá, además de chibolazo, es que hay que, un año y medio, dos años y medio. Claro, porque te tiene cargado. Sí, me tiene cargado, sí, 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 claro. Claro, verdad, sí. ¿Tu papá, Nisei? Sí, claro. Nisei. Sí. Ingeniero químico, además. Ingeniero químico. O sea, nada que ver con lo que era. Bueno, ¿verdad, no? Sí, nada que ver. O sea, tu papá es chancón. Bueno, es que los Niseis tenían pinta de chancón. No pinta, tenían fama de chancón en esa época, ¿no? Ahora, tu papá se va a Japón un tiempo, ¿no? Se va a Japón un tiempo, y bueno, cuando yo tengo más o menos 13 años, mi papá fallece. Lo que es probablemente el evento más importante de mi vida, algo que todavía no he llegado a procesar, ¿no? No lo llegas a procesar. No, 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 yo tengo 43 años y todavía no entiendo muy bien qué pasó. Es complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo el tema del padre te puede generar tanto...? Sí, sobre todo porque tenía la imagen... O sea, mi padre siempre fue un tipo muy justo, o sea, una especie de ejemplo constante, a pesar de que éramos muy diferentes. Era más intimio, muy... En ese sentido, quizás muy japonés, si quieres decir de una manera, de hablar poco, de decir poco. Y yo era todo lo contrario, desde chico, de chico era una cosa que se movía por todos lados, corría, sudaba, o sea, malograba todo. No sé, era una imagen muy fuerte para mí. ¿Tenía esa mirada que te... o sea, de los lentes que se miraba hacia arriba? Sí, claro. ¿No? Esa es la clásica. Sí, claro. Y además tenía... o sea, bastaba una mirada para yo detenerme. Es una cosa que recuerdo muchísimo, a pesar de no ser severo ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, ¿alguna vez escuché en una entrevista que inclusive fue tan fregado que tú pensabas que eso de la muerte era como una conspiración que nunca había pasado y que lo veías inclusive en los vehículos pasados? Es que yo de verdad pensaba que la muerte no existía, o al menos que no existía para... Que era algo que la gente inventaba o lejaba, porque nunca me había pasado ni siquiera que se muera alguien inmediatamente cercano a mí antes de mi papá. Entonces me parecía como un mito. Y era... trataba de no vivir con eso. Y cuando ya, este... cuando ya pasó, recuerdo clarísimo un día estar caminando por la calle y ver un microbus y lo vi. Entonces dije, como que era una trampa. Y subí al microbus y evidentemente era mi papá. Y es así como que son el boicot que uno mismo se hace también a veces, ¿no? Para no olvidar. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, cuando tú dices que no lo has superado es porque todavía le tienes miedo a la muerte, ¿no? ¿Sabes qué? No le tengo tanto miedo a la muerte. ¿Cuya? No, 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 le tengo miedo a la muerte. Pero que alguien se vaya. Sí, claro, claro. O sea, he sufrido con... y me ha costado mucho la muerte de unos amigos, de una gente cercana. O sea, y no solamente de amigos, sino también de alguna gente que admiro, de alguna gente que respeto o quiero. Me dolió muchísimo la partida de Daniel Peredo, o sea, con quien teníamos una relación muy extraña, bonita, o sea, de patas, pero que se escribían sobre todo todos los días por el pasado. ¿Jugamos fútbol ustedes? ¿Jugamos fútbol? ¿Fue parte de Once Machos? O sea, le tengo miedo a esa muerte. Creo que a la propia no tanto como a la que... de la gente que uno quiere, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué te pregunto todo esto? Y es porque, claro, ya te lo han dicho seguramente, es que en tus obras, cuando tú escribes con esa fiereza que dices, ¿sigas escribiendo con fiereza o no? Sí, 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 aparece. Aparece. Menos que antes, quizás, o sea, una cosa es cuando tienes 21 años y estás queriendo contar un montón de cosas y sacarte un montón de cosas del cuerpo seguramente. Y otra, vas creciendo de alguna manera, lamentablemente vas madurando también, y escribes de otra forma. Pero sí, está muy presente la muerte. Claro, estás muy presente, ¿no? Porque hay una obra, una de las primeras, que se llama Función... Velorio. Velorio, ¿no? Y ahí está, pero presente. Absolutamente presente, ¿no? O sea, son cuatro actores que van a ser asesinados en una obra por pertenecer de alguna manera a diferentes minorías en el país, ¿no? Y sí, o sea, es una obra que a mí me marcó, que me permitió hacer lo que hago ahora, porque esa obra gana un premio del público en un festival, que es el Festival de Lina, luego gana el Premio Nacional de la Maturgia. ¿Siempre con Pietro? Ah, Pietro, bueno, es un gran amigo, lo quiero muchísimo. O sea, ¿es tu amigo o es tu actor fetiche? ¿Cómo es? Partimos primero de ser amigos, ¿no? De ser amigos y, bueno, tengo también una gran admiración por él como actor, evidentemente. Es un súper buen actor. Es un monstruo, sí. ¿No? Sí. Tiene, sí, alguna vez un director dice que es así como obseso, te llama a las tres de la mañana y dice, ya encontré la forma. Sí, 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 sí. Sí, pero es muy bueno. Y, ok, muchos piensan que es misterio lo que te lleva a hacer el salto, pero es esto. Es Función Melorio, sí, Función Melorio, que la hago en el 99, finales del 99 o 2000, es la obra que un poco me permite seguir escribiendo y seguir haciendo cosas, ¿no? Ahora, Roberto Ángeles es alguien muy importante en tu vida. Es clave, es clave porque yo venía a estudiar en la Escuela de Arte Dramático y en eso entro al festival y necesitabas un asesor que tenía que ser un director reconocido, importante, y yo recién comenzaba a estudiar y no sabía a quién llamar. Y en eso, Ruth Escudero, que era en ese momento la directora del INNA, me dice, Roberto Ángeles ha llamado y ha dicho que quiere ser tu asesor, y pensé que era una broma. Y dije, no, no puede ser, ¿cómo, cómo? Sí, y hablé con él, fue mi asesor en el montaje y después me ofreció una beca en su taller, cosa que yo le agradezco muchísimo porque yo no hubiera podido pagar en esa época jamás el taller. Cuéntame cómo fue la llamada, por favor, porque tú sabes que no muchos conocen a Roberto Ángeles. Ah, sí, no, no, a muchas entrevistas ni hablamos. Y a ti te encanta imitarlo. Ya, así que, cuéntanos cómo fue esa llamada, bueno. Yo, me dijeron que lo llame, entonces, este, me coniste el teléfono, me dice, Roberto, que lo llames y yo lo llamo, este, y me dijo, hola, Aldo, ¿cómo estás? Quisiera ser tu asesor en el... Y luego, sí, me reuní con él, me fui a Mucha Graña a buscarlo, y me dijo, bueno, trabajaremos una asesoría. Y comenzamos a, bueno, y ahí fue mi profesor, y ahí, este, hasta ahora tenemos, este, nos escribimos, ¿no? O sea, no hablamos mucho por teléfono, quizás como deberíamos, pero, pero, le tengo muchísima gratitud. Y ha sido clave, absolutamente clave en todo lo que yo he podido después intentar conseguir, ¿no? Claro, pero, sin embargo, no le hiciste caso cuando te aconsejó no poner en escena misterio, ¿no? Ahí fue todo un rollo, porque, o sea, Roberto me decía cosas, y yo en esa época estaba tan convencido de lo que quería hacer, que alguna cosa no le hacía caso, a pesar de que era el asesor, ¿no? Y después, cuando escribí mi texto, el misterio se lo llevé, y me dijo, no sé si deberías poner el texto en este momento, no sé si es la obra que, después de haber ganado con Confusión Belor y Los Hijos de los Perros, no sé si es la que corresponde. Y fue como, como fuerte para mí escuchar eso de alguien que admiras tanto. Claro. Este, pero yo la hice, evidentemente, y después, creo que le gustó mucho, mucho a Roberto. Tu olfato. Ahora, entre esto que estamos hablando, tú estudias periodismo, ¿no? Sí, sí. Entre el derecho, entre llegar al teatro. Entre el teatro, sí. ¿No? Estudias periodismo, y eso te lleva a trabajar en el periodismo deportivo. También, sí, también un poquito. Entonces, ¿eso es lo que te lleva a conocer al misterio? Sí, de alguna manera, bueno, yo iba al estadio muy seguido, ¿no? Pero, y era bien chico todavía, era bien joven en ese momento en que, que es un poquito anterior en realidad, que yo consigo una chamba y comienzo a trabajar en una radio, y yo tenía que ir a entrevistar a los jugadores, a los estadios, no a las canchas. Entonces, cuando yo usaba el carnet de prensa también para poder entrar, para poder entrar a mi equipo, que el carnet sirva de algo también, entonces entraba, y ahí misterio, que era referente de la barra, un día me dice, Ese carnet, mi carnet, el programa de trabajo, que se llamaba Los Magníficos de la Noticia, que era con los imitadores, ¿no? Este, y me dice, ay, 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 de ahí comencé a verlo, y bueno, y él a saber que, que de alguna manera miraba un universo que no conocía mucho, que era el de la barra, yo era muy, muy, muy chico, muy, muy joven. ¿Cuántos años tenías, aprox? No, debes tener, pues, 17, 18 años, 18 años, no más que eso, ¿no? Ahí ya tu mamá te había dicho, o estudias o trabajas. Sí, claro, fue una de las primeras cosas que, 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 que me dijo, o sea, ¿qué quieres hacer? O sea, pero, así vagando en la casa, no. O estudias o trabajo, estudio. Trabajo no, no, eso no es una opción. Estudio, estudio, estudio. Estudio, estudio. Oye, pero cuando ya le dijiste a tu mamá, esto debe haber sido bien grave, ¿verdad? Mamá, este, no voy a ser abogado, no voy a ser periodista. Gravísimo, pues, porque, gravísimo. Voy a ser actor, voy a ser dramaturgo. Sí, sí, además porque ser actor es una, una cosa que no, así nomás no le gusta a la, a la, a la, a la mamá ni a los papás, pues, no, lo ven como una, ahora creo que ya no tanto. Pero antes era, era como decir que ibas a, no sé, pues, que ibas a hacer algo malo, ¿no? Claro. Más bien es de una familia conservadora, ¿no? Sí, claro. Mi papá es ingeniero químico, mi mamá era, este, profesora de, de, de humanidades. Entonces, fácil no era, fácil no era explicarles que... Ahora, ¿tú ya amabas a la U? Bueno, yo he sido hincha de la U desde, desde muy niño, ¿no? O sea, hincha de la U, y cuando, cuando aparece todo esto de la televisión y, y, digamos, la popularidad que te da la televisión, te invitan a este tipo de partidos donde juegas, pues, con actores, con futbolistas, ¿no? Entonces, vestir la camiseta esa de la U era una emoción especial, porque, desde muy niño, cinco años, hoy soy... ¿Cinco años? Sí, de los cinco años, yo recuerdo. Pero, a los cinco años uno no tiene mucha conciencia de... Yo me acuerdo clarísimo del primer día que me llevaron al estadio. Además, que como me portaba mal, era un gran premio que me lleguen al estadio. Entonces, lo recuerdo así con emoción. Creo que cualquiera que iba al fútbol, recuerda esa primera vez que iba al estadio nacional, y cuando subes, las escaleras, y comienzas a ver todo el color. Claro. Creo que todos recuerdan eso, ¿no? Claro, y te quedaste con... Además, en esa época, supongo que la U estaba mejor, ¿no? ¿Perdón? No, la U pasaba, la U pasaba por una situación grave, no institucional, ¿no? Claro, claro. Que los hinchas, espero que podamos superar. ¿Has tenido una buena época, la U? Además, tenía un, no sé, un buen equipo tenía en... Sí, claro, claro. No solamente un buen equipo, porque cada quien se identifica con diferentes colores, ¿no? Los hinchas de la U, los hinchas de la Alianza, los hinchas... Cada quien busca algo que te identifique, y en el caso de la U me identificaba completamente. A ver, te voy a decir que mi productor es de la U, ¿no? Entonces, acá me está reventando la pareja diciendo, mira todas las fotos que te ha sacado, además. Mira, tú mira, tú saca tu línea, ¿no? Entonces, agarra y me dice, pero es hermoso, pues, ¿cómo no vas a...? Pero mira, pues... Y yo, ok, ya entendimos que eres de la... Sí. Ok. Entonces, pero, además en ese partido que tú dices que te buscaron justamente... Oye, fuiste el cambio de Pupa Carranza, ¿no? Ah, imagínate eso, pues, me llamaron un partido, ese fue un partido, me parece que fue un partido que se hizo en Matute, organizado por la gente de Alianza, más bien. Ah, en Matute. Que me invitan a jugar un partido, y yo voy, voy, porque era por una causa, me parecía, este, solidaria. Entonces voy, y... Pero en esa época fumaba, pues, podía jugar, corría, corría, porque casi me muero, los primeros tres minutos, porque era que... Y... O sea, ya que me piden, piden cambio, y por mí entre Pupa Carranza y era, ¿qué es esto? Yo me he dado un sueño... ¡Claro! ...el Puma... Pero, Aldo, ¿tú juegas de verdad fútbol? Un poquito. O sea, ¿en serio? Un poquito, un poquito. Porque por lo menos Pietro dice que va largo y ya está, pero... Pero, pero... Ese partido fue, este, justo, justo, sí, este... Ahí salía y justo entra por... Justo entre Pupa Carranza. Era flaco, mira la camiseta cómo me quedaba. Ahora esa camiseta no me entraría de ninguna manera. Ahora ya estoy para jugar el torneo del Canal 7, nomás acá. ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo han piteado, cómo han piteado! ¿Cómo es eso? ¿Habrán campeonado la entrevista? No, uy, uy, no. Y a lo mejor no leemos de eso. Mejor no... ¡Ah, sí! Pero ustedes han perdido, ¿no? Han perdido cinco puntos, dicen. ¡Vergüenza! No digan nada, por favor. Bueno, Misterio. Entonces, tú conoces a Misterio justamente en esta época que estabas haciendo periodismo deportivo y dices... ¿Ya tenías clara que en algún momento ibas a escribir sobre él? En algún momento, este... Cuando me acuerdo con un cumpleaños suyo, le dije algún día... Así era un chivolo, tiene 17 años. ¿Cómo se hizo un cumpleaños? Un cumpleaños de él, que fue en Lolo Fernández y ahí fue por varios lados. Le dije, algún día voy a escribir tu historia, ¿no? Y ahí se rió. Y yo también, fue como... Después del hecho trágico, que además fue reseñado por todo el periodismo, por cómo era esa historia, sí me parecía que más allá de mi hinchaje por la U, más allá de haber conocido al personaje, me parecía una historia absolutamente dramática sobre este país que a veces no le da oportunidades a todos y que algunos se tenían que refugiar en lugares violentos o en zonas de riesgo. Me parecía que era una historia perfecta para contar. Evidentemente, el hinchaje por la U y todo hacía que tuviera una facilidad para poder contarle. Había estado ahí. Pero me parecía que era una historia que excedía a eso. Y eso fue lo que pasó con la historia. O sea, lo que pasó fue que contábamos una historia absolutamente peruana, dramáticamente y tristemente peruana. La falta de oportunidades. La falta de oportunidades, la violencia como una válvula de escape. O sea, no cualquiera tiene una plataforma de realización cercana. No cualquiera en el Perú puede decir, yo quiero estudiar y estudia. No es tan sencillo. A veces la gente solamente ve... Vemos desde nuestra burbuja, o sea, siempre le digo a mis hijos y también a mis amigos. Nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? Un colegio particular, comemos tres veces al día, tenemos una cama caliente. Fácil juzgar, ¿no? Nuestra vida ha sido más sencilla, ¿no? Bastante más sencilla. Fácil juzgar también desde ahí, ¿no? Pero, ¿en qué momento es que decides escribirla? Porque tú la tenías en tu cabeza y le decías a todos tus amigos, tengo un obrón, tengo un obrón, tengo un obrón. Sí. Y claro, el obrón no salía nunca, ¿no? Me la pasaba, me la pasaba, me la pasaba contándole que te estaba escribiendo una obra, pero no la escribía nunca. Y ya tenía, no se nos ha escrito en la cabeza, ¿no? Y bueno, Jaisen Perkovic agarró, me dejaron a mi casa, me agarró, me dio un cuaderno, porque yo escribo a mano, además. Entonces, este... ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora escribes a mano? Esto era lo principal, escribo a mano, sí. Sí, 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 sí. Sí, ya cuando son guiones que hay que entregar muy rápido, qué sé yo, entramos por otro lado, pero en principio sí que tengo que escribir algo que me interese a mano. Y la escribí, o sea, la escribí como un enfermo... 18. 18 horas seguidas, y tenía una cosa inmensa, y después ya vino el trabajo de corrección, ¿no? Un poquito de corrección. Pero el cuaderno lo tengo por ahí, guardadito. Ojalá que lo tenga. Lo tiene. Espero que lo tenga, lo tiene uno de nuestros amigos. Pero bueno, y así se escribió la obra, y ahí comenzamos con todo el proceso de hacerla sin nada, fuimos al club, hablamos con la gente del club, nos prestaron algunas cosas para poder hacerla. O sea, era una obra que se hizo... ¿Con el corazón? Sí, claro, sin un sol, donde además al comienzo fue un desastre económico, porque era una obra rara para, digamos, la tradición de la dramaturgia peruana. Ahora, espérate un poquito porque nos tenemos que ir a la pausa. Yo sé que hasta ese momento ya habías ganado premios, talentosísimo, sin ni un sol, ¿no? Sí, claro. O sea... No, además era terrible porque salías en la página del domingo y todos me decían, eres un éxito, al decir, no tengo ni para la combi. Ok. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando con Carlos Miguel. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando con Carlos Miguel. Vamos a la pausa y regresamos a la pausa. Bueno, entonces todo bien Entramos ¿Con estos dos pies se traen? ¿Usted confía, señor Romani? Su hija va a estar de vuelta ¿Estás seguro? Estamos adentro Está bien Vení a ver Vení por acá, señor Romani Estoy poniendo la vida de mi hijo ¿Por qué tantos años de ver? La gran H Eso era una locura Pero caló fuerte Sí, sí, claro Es el proyecto que, bueno, después de que Misterio pasa a televisión De manera bien extraña O sea, va un gerente del canal, ve la obra Y nos dice, para hacer un piloto, hacemos un piloto Al comienzo nos dicen que no Después nos dicen que sí Porque mi condición era que esté el elenco original Claro, es que querían cambiar Todo el elenco, sí, sí Te dije que no, no lo hacíamos entonces No tenía ningún interés en ese momento de hacer televisión Y luego viene este proyecto Viene el Logos de Mar y luego viene la Gran Sangre Que era una locura O sea, eran tres héroes peruanos Cuando lo presentamos fue como que en serio Claro, o sea, héroes en el peruano Héroes, ¿no? Antí héroes, además Sí, claro Además de unos héroes raros, ¿no? Aceptaron Bueno, hicimos la Gran Sangre Uno, dos, tres, cuatro Película Este libro No, fue una locura Claro, pero Misterio también fue libro Fue el más vendido Sí, claro Es que Misterio en principio es una obra de teatro Es una obra, claro Entonces lo que presentamos en la Feria Libro del 2009 Fue la obra de teatro, ¿no? Y fue, sí, fue una cosa brutal Ahora, pero siempre hay referentes, ¿no? O sea, por ejemplo En Misterio Caradura fue como que Oye, pero ese Caradura apareció en todos lados, ¿ah? Porque no solamente se quedó en el universo misterio Yo lo hice en otros lados Sí En otras producciones Es que después, o sea, era como un personaje que incluso A mí me ayudaba en los primeros momentos de hacer televisión Que no sabe bien qué es la televisión Me ayudaba mucho a ser el personaje y no ser yo Porque me permitía decir cosas Me permitía ser incorrecto Quizás un poco más divertido De lo que soy en general Te achoraste con Gisela una vez Claro, claro O sea, entraba y la fastidiaba Y se lava en cárcel Que en ese momento, pues Este, o sea, no hubiera podido hacerlo si iba algo, ¿no? Claro O sea, te permite eso Ponerte rápidamente el personaje Entonces yo me divertía mucho De hecho, haciéndolo, ¿no? Pero además lo querían mucho a Caradura Sí, sí, sí ¿Es cierto que una vez Cuando estaban grabando Pietra te estaba pegando Y se bajaron de la combi Para defender a Caradura? En realidad era Sergio Galliani Ah, era Sergio Galliani Sí, y se bajó gente de la combi a defender O sea, la serie había calado mucho en la gente Yo recibía abrazos en la calle Inesperados O sea, sí, sí Fue una cosa Lo caso, ¿no? Y ahora, con la gran sangre Era Tony Blades Tony Blades ¿No? Que era Pasábamos de ser, pues, el bueno de la historia A ser casi el El sinvergüenza El antihéroe Claro El villano, entre comillas De los buenos Sí, ya Y muy divertido Trabajar, pues, con Pietra y con Cachín Esta historia en la que eran tres Y que la gente hasta ahora O sea, es más El año pasado estuvimos ya en reuniones Para hacerlo de nuevo No te creo, sí Las agendas no lo permiten todavía Pero yo creo que en algún momento se va a dar Sí, ¿no? Es como que se ha quedado pendiente ahí Es como que la gente lo reclama Y lo pide Y seguramente en algún momento se va a dar O sea, a mí me parece impresionante Que la gente Alguien de 14 años lo pida Porque esto se ha hecho en el 2006 YouTube Sí, seguro YouTube y las redes Claro, claro, claro Y calor, ¿no? Luego de esto Digamos, luego de dos series Porque Lobos de Mar Lobos de Mar, ¿no? O sea, fue Misterio Lobos de Mar Ya Y La Gran Sangre 1, 2, 3, 4 Claro, pero digamos que Los referentes Si nos podemos pensar es Sí, sí, claro Estos de aquí, ¿no? Por estas historias fuertes Que tienen que ver también Con el retrato de una realidad, ¿no? Sí Eso lo pones mucho, ¿no? Es como que Es que no se puede describir Sin el contexto, ¿no? O sea, La Gran Sangre parte De un país como nuestro Con una inseguridad altísima Desde el 2006 hasta hoy Claro Porque no hemos cambiado mucho No, no, no Esta realidad no ha cambiado mucho Que digamos El año pasado se montó Misterio En la plaza La dirigió Juan Carlos Fischer Y los problemas del Perú Se hicieron los mismos Y han pasado 15 años La falta de oportunidad Igualito 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 Igualito, ¿no? Y qué pena, ¿no? Sí Que todavía tengamos esas cosas Ahora De todas estas cosas Que tú dices Que has aprendido ¿Cómo hacer que el entretenimiento Para seguir avanzando Con las cosas que has hecho? Porque de aquí Es como que un quiebre de algo, ¿no? O sea, ya comienzas a ser conductor Sí 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 De manera un poco casual ¿Ah? También, ¿no? Casual, sí O sea, yo Después de estas series Sí, el cansancio era fortísimo Veníamos a hacer Cuatro de estas O seis series seguidas Y tú ya no querías más ¿No? Tú decías ya Me gustaría que seas conductor Programa Y yo, este Ah, bacán Y me hicieron hacer un piloto De algo que no entendía muy bien ¿Para concurso? Programa concurso Y yo le dije No No, le dije No, la verdad no me veo en esto Me dijo Bueno, entonces presenta algo, ¿no? Presentamos Llamamos a Beto No había conocido a Beto En una Me invitó a alguna vez A una presentación De uno de sus libros A leer uno de sus personajes Pero ella me dijo ¿Te interesaría ser un piloto? No sé qué Hicimos un piloto De un programa que en esa época Era una locura Que era Infortime O sea, mezclar información Entretenimiento Este, lo presentamos Y nos dijeron que sí Y Y comenzamos en el 2008 Y bueno Con un proyecto que Todo el mundo decía Que no iba a durar Que ese tipo de género No es para la televisión peruana Y bueno, estamos Estamos en el año 12, ¿no? Claro, pero Digamos que en el medio Pasaron un montón de cosas Ah, sí, claro O sea, a Beto lo sacan Lo invitan a salir Bueno, lo sacan del 2 De ahí yo Nos vamos al 5 Nos vamos a Panamericana Este, luego Bueno, vuelve a salir Beto Ya después cada uno O sea, para no perder la costumbre Sí, sí Para no perder la costumbre Pero lo que llamó mucho la atención Y creo que eso es lo que te picó también Porque usted también picó, ¿no? Sí, sí Con el tiempo menos Pero, sí Este Y que en el periódico Abras el periódico Y te digan ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿No? Fue No La encuesta fue así ¿Cuántos días le das a Aldo Minachiro en televisión sin Beto Ortiz? Y le decía 1, 2, 3 ¿Con respuesta? Una semana Con respuesta Con respuesta Entonces yo leí eso y dije ¡Ah, su madre! Y bueno, para los amigos que pusieron la encuesta Les digo Me quedé 10 años 10 años más ¿No? Bien, ¿ah? O sea, toma bien En el mismo horario En el mismo horario Claro Pero Luego fuiste cambiando Sí O sea, el contenido Sí Digo, porque Cuando recién empezaron El contenido Se podría decir Que eran más fuertemente espectáculos Y luego ya lo fuiste Cambiando ¿O no? Todo se fue cambiando De manera muy radical O sea, con Beto Primero comenzamos Con una especie de reality Con una casa No sabíamos muy bien ¿Qué era? Ahí era chica Sí, Carla Casós Ah, ¿ves? De ahí Se volvió más periodístico Porque Beto es periodista Pues, ¿no? Este De ahí cambió un poco Se fue más Hubo bastante espectáculos Después me quedo yo solo Entra Entra Manila Cabrejos Entra En algún momento Viando a Rías Plata Sandra Vergara Y hace 4 años O 5 años Me junto con todo el equipo Y le digo ¿Sabes qué? Ya no vamos a hacer espectáculos Y todos me miraron como En un momento en que Si no hacías espectáculos Hacían espectáculos Los dominicales ¿No? O sea, los dominicales Que tenían que hacer política Hacían espectáculos Porque era Todo se tarantulizó Sí Y le dije ¿Sabes qué? No quiero hacer esto Porque me parece que No quiero hablar de Gente que no hace nada Porque había un montón de gente Que no hacía nada Y que simplemente por un escándalo Salía en televisión Fue una decisión dura Claro Complicada Porque sabes que Finalmente tú trabajas Y te miden Te miden la audiencia ¿Te atracaron? O sea Fue lo que decidí O sea De hecho El rating bajó Durante casi un mes Pero Entró otro público Cambió el público Y ahora Hace cinco o seis años Que hacemos esto Sin espectáculos Tranquilos Invitamos a gente Que hace teatro Invitamos a gente Que hace danza Invitamos a gente Que hace cine Eso es lo que he visto Sí, la pasamos muy bien O sea Tú no bailas, ¿no? O bueno Sí te he visto bailar Pero has hecho el esfuerzo Digamos Que has hecho el esfuerzo De bailar Muy malo soy Muy malo bailar Oye, pero has concursado Y ya Tienes su mérito Pero a lo que voy Es que he visto orquestas Entonces Hay orquestas O sea, hay todo O sea Hay escritores Escritores Obra de teatro Candidatos presidenciales Es un programa Que, o sea De hecho Tratamos Tenemos una sola premisa Y siempre la repito Y la repito Y la repito Y es No le hagamos daño a nadie Hagamos nuestro programita Hacémosla bien Divirtámonos nosotros Y ojalá que la gente se divierta Ahora Hay algo que Que instauraste Y que fue bien interesante ¿Qué? La escuelita Ah, sí Oye, pero todo el mundo Quería ir a la escuelita Yo me acuerdo de González Izquierdo En la escuelita Bueno, han ido de todo Han ido de todo Era la idea Que, bueno Que hablábamos como grupo De facilitar un concepto duro Para un público grande Y a veces había cosas Que eran difíciles de explicar Y entonces teníamos Al especialista Cuando nos sentábamos En la escuelita Hacíamos las preguntas De la manera más simple posible Nos divertíamos mucho Y el concepto Y el concepto Llegaba fácil De la gente Eso era Te preocupas por el contenido Sí, claro Sí, claro Y sí Sí, te lo Te lo digo Porque me parece Que tienes una responsabilidad Con el contenido No solamente en el programa Sino también En tus contenidos A la hora que Porque tú dices Que escribías mucho Para teatro Y luego como que Bajó la producción En el teatro Sí Después teníamos en el cine Sí, sí Y hay algo muy interesante Que hiciste En el cine Que tiene que ver Con lo que pasaba En nuestro país Y creo que fue Un poquito antes Inclusive De toda esta onda Y esa movida Que tiene que ver Con atacar Sí, claro ¿Qué encontraste Que te movió tanto? Porque además De películas Se movió Mucho Sí, hicimos Una campaña Importante Que Post película Porque no solamente Era en la película Cuando era post película Tuvimos reuniones Como ejemplo Del consejo En la magistratura Donde hablábamos Y explicábamos El concepto de la pela Donde decíamos Que había que Hablábamos con la gente De la policía Con los policías Que recibían A las mujeres Que denuncian Me parecía Que era un tema Muy importante No se hablaba Tanto en el 2015 Como se habla ahora De este tema Y la película Fue hecha Y escrita Con Sí Con muchísima pasión Y con muchísimas ganas De poner el tema Sobre la mesa Y creo que se consiguió Se habló mucho Ese año Sobre el tema Con 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 críticas Con todo lo que tenía que venir Que me parece que está bien Pero se habló del tema Pero se habló del tema Que era importante Era importante hablar del tema Ahora sé que fuiste No sé si a colegios Pero si a universidades Hablaste Fue un montón de universidades O sea Hicimos un recorrido Antes y después De la película De que habíamos visitado Por lo menos 30 universidades En la que hablábamos Directamente con los chicos Y en donde Yo no esperaba Que pase lo que pasaba O sea Más allá del diálogo Que teníamos O sea Levantaba la mano De una chica Y decía Quiero decirle A todos mis compañeros Que yo he sido agredida Sexualmente a los 14 años Y todo el mundo Se quedaba en silencio En la sala Y tú decías El problema es más grave De lo que De lo que creemos El problema es gravísimo Y ahora se ve Y ahora se siente Con todo lo que estamos viviendo Ha pasado 4 años 4 años La situación ha cambiado mucho ¿Sientes tú? Ha empeorado Ha empeorado Y ha empeorado Porque Porque todavía No somos conscientes De que Es importante Que de alguna manera Cambiemos O sea Nosotros Yo he crecido En un barrio Donde No podías llorar Porque Te hacía menos hombre Donde tenías que Tener una postura Muy de macho Y así crecí Y ahora Trato de Intentar Cambiar y corregirme Y creo que es el camino Que tenemos que buscar todos Sobre todo porque tienes hijos Tienes 4 Sí, claro Y no solamente por eso Más allá de que tuviera O no tuviese hijos Creo que lo que nosotros Esperamos todos Es tener un mejor país En algún momento Un país más amable Y dejarlo más amable Para el resto Y para las mujeres Sí Pero para que los hombres También aprendan Correcto A tratar Porque o sea Yo lo que salía Un poco en estas charlas Es que Nosotros los hombres Podemos salir a la calle En cualquier momento En cualquier lugar Caminamos No pasa nada No tienes mucho miedo En la calle O sea Si yo estoy caminando Y veo a 5 patas tomando Yo cruzo por ahí Y no pasa nada Una mujer no Una mujer no Una mujer tiene que pensar Por donde tiene que caminar Que taxi toma En que lugar toma Que dice Que no dice Está siempre en peligro Inclusive en la televisión Es más juzgada Sí, claro Por supuesto Por supuesto ¿Te llevó eso también A ser Once Machos? Sí Once Machos era Sabes Te voy a ser absolutamente honesto Once Machos es una película Que la hice Un poco En una conversación Con los amigos Cuando hacemos algo juntos Todos juntos Que todos andan juntos Es impresionante Todos juntos Y ahí comenzó un poco el juego Y aparte de eso También quería que sea una película Pues que Ahí está Carlito Gasol Lo tienes en la foto acá Ahí está Carlito Gasol ¿Qué es mi padrino? Sí, claro O sea que Que es una película En la que también puedan ver mis hijos Porque acá no la pueden ver Todavía Y todo lo que hemos hecho No se lo pueden ver En cambio esta Sí la podían ver todos ¿No? Y nos divertimos mucho Y nos gusta el fútbol además Hacer una película Hacer una película comercial Con los amigos de toda la vida Ahora Ahora que dices comercial A eso es a lo que quería llegar Después de que tú has pasado Por varias partes Digamos La televisión El teatro Has escrito Libros Y qué sé yo ¿Cómo hacemos? Porque se habla mucho Y se debate mucho Del tema de la televisión Basura Que ¿Por qué no más Digamos Televisión cultural Y que no sé qué Y creo que Las mismas personas que critican Son las mismas que Te cambian de canal Porque acá estamos señores En el canal 7 Hacemos cultura Pero por supuesto Y muy buenos programas acá Pero nos cambian de canal Eso es lo que voy Entonces prefieren otras cosas Entonces a veces dices Bueno ¿Dónde estamos? Entonces Partiendo de lo que Tú has pasado Por varias cosas Y has hecho entretenimiento Cultura Y qué sé yo ¿Dónde está el kit del asunto? O sea ¿Dónde puedes engranar a todos? Porque a veces haces cultura Pero es aburrido Entonces nadie te ve Haces entretenimiento Pero no necesariamente Tiene que ser basura O sea ¿Cómo engranamos? ¿No? Jugando Jugando Con la mayor Este Inteligencia posible De poder Poner contenidos Que quizás No sean tan comerciales Pero Revestirlos de una manera Bonita Agradable Darles una buena producción En el programa Entrevistamos a gente Que seguramente No tendría oportunidad De ser entrevistada De ninguna manera En televisión comercial abierta Este Y lo hacemos Y funciona Y funciona Pero sí Le explicamos Que tenemos que hacer tal cosa Que tienen que venir A divertirse también Para que la gente los vea Porque hay algunos Que todavía no entienden Que no Claro Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y de hecho Y las películas también Comerciales Por ejemplo Grandes En Once Machos Hablamos de la solidaridad Hablamos de Del barrio que hemos perdido Hablamos de Que cuando te juntas Y cuando eres grupo Y cuando estás todo Mirando un solo objetivo Se pueden conseguir cosas grandes O sea De eso hablamos Y que a los chicos Eso ojalá los inspire La película puede estar bien Mal La pueden criticar Es otro rollo Es otro trabajo Pero de que hablamos de cosas Que pueden generar una emoción Este Y que puede ser saludable Para un grupo de chicos Sí claro que sí O sea Mi mayor alegría Es que en la película La gente gritaba los goles O sea Los chicos gritaron Porque si fuera un partido de fútbol Imagínate Y se alegraban De que este equipo chico Este equipo de De malos jugadores Porque eran todos malos jugadores De barrio Puedan conseguir un objetivo De ganar un partido Casi imposible Porque se juntan Porque creen en sí mismos ¿No? No digas eso No digas eso Que ya te expliqué por qué Uno no puede decir Nos vamos al corte rápidamente Para que se olvide de la madrina Es bien chido Dice No digas eso Es increíble Cómo te cambia Hasta la respiración Cuando estás en la naturaleza Acá está la cancha de boli Checa ¿Qué tal canchudo? Acá hay un puerto con dos camas Y el otro con una cama Se llama la puerta Oye ¿Invitaste a alguien más a la casa? A esta casa Aquí está nadie más Hola Estamos viendo ahora Bol ¿Ves que haya cambiado De deporte el señor Villachino? No, no, no Pero es su nueva obra De Julieta, ¿no? Bueno, en el colegio También jugaba a boli Me gusta el boli Es un deporte bien pasa Sí Bueno, esto es una obra Que se llama boli En realidad es una película De Martín Pironiaschi Que fue un éxito regional Y que cuando la vi Yo me maté de risa O sea, mucho O sea, me reía en el avión solo Y la gente me miraba Dije, deberíamos adaptar Una teatro O sea, son circunstancias De estos Son cinco chicos Que se van Cuando tienes 20 y tantos años Y te vas a ¿No? A un fin de semana Y todo lo que pasa En esas casas Ese fin de semana De eso trata Pero habla sobre el amor Habla sobre lo complicado Que es para los seres humanos Establecer relaciones ¿No? Desde que a veces te enamoras De la persona imposible A la que nunca te va a hacer caso O No te das cuenta Que hay alguien que te ama Con pasión y locura Y que es la persona ideal Y dices No Muy bueno ese chico Dices Muy bueno No me gusta Demasiado bueno Y de todo eso habla Y la gente se ríe muchísimo Este Sobre la monogamia En fin Hemos tenido unas Unas funciones Muy especiales ahora Con hacerla Agradecerle a la gente De hacerla absolutamente llena Y estamos en el Teatro Julieta De jueves a domingo A las ocho de la noche Ahora ¿Te ha pasado a ti también En algún momento Que has tenido problemas Para relacionarte? Por supuesto Me ha pasado No me ha pasado siempre Pero por supuesto Que sí Claro Claro Y justo estábamos hablando Yo no sé si lo van a querer Contar en público A ver Pues estábamos hablando Acá ustedes saben Que él tiene una afición Muy grande Que es el póker Y yo lo decía Al principio Él fue a la universidad Y aprendió A jugar póker Pero de manera profesional Lo que más aprendí En la católica Fue a jugar póker Mientras todo estaba Viendo a todos lados Me ponía a jugar póker En la cafetería Pero bueno Luego Comencé a jugar póker Ahora ya no juego No da el tiempo No dan las horas Este Pero jugaba mucho Y bueno Le estaba contando En el corte a Carla Estaba jugando un día A póker Y me llama Erika Y me dice ¿Dónde estás? Y le digo Ah en la oficina Le digo Ahí que tiene unos guiones Y me dice Ah que linda es tu oficina Tiene bastantes luces Y yo ¿Por qué? Porque estoy detrás de ti Y me ha ido a buscar Al casino Me tuve Me acuerdo que ese día Estaba jugando Con César Ritter A Timbero también Ahí jugábamos En ese Ya tampoco juega Me tenía que parar Y salir Pero Ya no tengo que jugar muchachos Ya me quiero ir Qué aburrido Juegan ustedes Y me fui Y estaba Sí, sí Me fue Claro clarísimo Ahora escúchame Pero jugando póker Tú has podido comprar La cota inicial O sea Has podido pagar La cota inicial Sí, claro Gané un torneo Y eso Con eso Pagué la cota inicial De la casa Inmediatamente Y te la ganaste a Erika Sí, sí No, bueno Ya me dejó jugar Un poquito más Me dejó jugar Un poquito más Este Pero ahora por ejemplo Que sería un momento ideal Para jugar El tiempo Y las grabaciones Un montaje En todo lo que yo adentro Creen que yo soy el men Pero no Acá hay un esfuerzo Inmenso De Jimena Que es una gran gestora cultural Y que ha logrado tener una programación A la altura de este año Pero ¿Cómo funciona? Porque el dato que me llegó Es que ¿Compraron el Julieta o no? El Julieta es un espacio Que estaba abandonado Entonces Por un tema de gestión Hemos entrado un poco A hacer cosas en el Julieta En una figura Mixta Digamos Pero estamos ahí Trabajando Ya Todo este año Han habido montajes Muy interesantes Muy importantes Los vetados Sobre todo Y eso es bien interesante Varios O sea El extraño caso De Jack Black Esta obra donde estaba Manuel Gólez Eli Reate Este Juerguez De Roberto Ángeles Montajes que no habían tenido No habían encontrado un lugar Han encontrado un lugar Este En el Julieta Donde es una propuesta Para Yo creo Lo que he hecho yo con Gólez Es tratar de buscar Un público nuevo El público que va al teatro A todos los teatros Bienvenido está Pero me parece Que hay que tratar De buscar Público nuevo De teatro Público joven Que le parece Que el teatro Es una experiencia aburrida Que le parece El teatro Como una cosa muy lejana Muy solemne Hay que decirles que no Que el teatro Es una experiencia maravillosa Donde el actor está A un metro y medio de ti Sudando Viviendo Que es una experiencia Este Única Imposible Si es que el actor no va Obvio A diferencia del cine Claro En el cine Tú ves una película El actor puede haber muerto Hace 10 años En el teatro no ¿Qué otra fue la que viste Que te impactó tanto Y dijiste Me gusta el teatro Yo veía mucho teatro Y me gustaba mucho Vi El día de la luna De Eduardo de Lanzín Que me encantó Números reales De Rafael Dumet Que me encantó Pero jamás En esa época Imaginé que yo Iba a hacer teatro O sea O sea Me gustaba ver la obra O sea Qué impresionante Qué capos son Veía las obras de Roberto El Hamlet de Roberto Ecus de Roberto Ángeles Pero no imaginé hacer teatro Después ya Con el tiempo Fue que apareció Una oportunidad de hacer Pero antes de eso No 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 De malo De malo Villano Villano Haciendo la vida imposible A Django ¿Cómo eso es imposible? Sí No Fue muy paja Cuando me llamaron Para eso Porque era una Una gran oportunidad De hecho Estos años Este año Me ha tocado trabajar Con Ricardo Maldonado En Calichín Con Aldo Con Aldo Salvini En Django Este Bueno Con Michelle Alexander En Señores Papis Que también hizo una experiencia Muy bacán Ahora con Fran Pérez Garland Entonces Estoy muy agradecido Por las oportunidades Pero tú no te puedes quedar quieto ¿Es cierto que quieres dirigir Un equipo de fútbol? ¿Es cierto? Estamos haciendo Estamos haciendo un equipo de fútbol Y nos movemos por todo Por toda la Por todo el país En realidad Y estamos jugando Con varios equipos Que nos citan El objetivo es Nosotros Nos vamos Cobramos como si fuera un evento Y eso es para comprar juguetes Para diciembre Este Llevar juguetes A niños que O sea que Con los que queremos Tener un momento Un compartir Más allá de darles un juguete Entonces queremos Queremos llegar a diciembre Y se está dando muy bien Estamos jugando por todos lados Pero si quieres ser técnico De la U Ah En algún momento Se dio un sueño hermoso Pero si vas a hacer Una película de la U No creo ¿No? No creo No creo No creo ahorita No sé No sé Ahorita la U Vive una crisis Profunda Y dramática Institucional Así que Y eres el Este El Alan Wagner Me han dicho De la U No 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 Estás juntando Pero ahora La situación está muy complicada Y vamos a esperar Vamos a esperar Porque hay muchas Nicolás Salazar Que es acá Este Referente de prensa También Es muy Juega mal Me están diciendo Juega mal Nicolás juega mal Delanteros Delanteros Del equipo ¿No? Desastre Desastre No puede ser No puede ser No lo quieren No lo quieren No lo quieren No te pases Sí Aldo Mil gracias por estar con nosotros Nos hemos pasado muy lindo Este Te hemos conocido un poquito Más Pero por favor Invítalos a que nos A que nos vayan a ver a gole Por favor Estamos de jueves a domingo De jueves a domingo Solo cinco semanas A las ocho de la noche En el Teatro Julieta Las entradas a la venta En Teletiquet Y en la boletería En el Teatro Julieta Dicen los precios Los jueves Y los domingos Cuesta más barato Que viernes y sábado Si es que alguien quiere ahorrar Puede ir el jueves Puede ir el domingo Así que Y hay un montón de ofertas Van a la Teletiquet Si vas de grupos de cinco Hay ofertas Hay ofertas Para la gente que tiene Tarjetas en COSUN Así que Vayan Es una experiencia para todos Hay un mundo de posibilidades Bueno Nos vamos señores Muchísimas gracias Muchas gracias Carlos Gracias Por la paciencia Aunque piensen que el señor Es extrovertido Siéntate Señores extrovertidos Tienen también su lado Su lado introvertido Chao Su lado Su lado Su lado Gracias por ver el video.